¿Qué tal amigos de Laredo Grill? Soy Miguel Aguilar y el día de hoy les voy a preparar una receta de un ribay de cerdos. Acompáñenos. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. Pimienta, ajo, sal ahumada, ruf de café y mostaza de yon. Vamos a acompañarlo con perejil, algunos jalapeños, rábanos y vamos a sofreír una cebolla con manteca de puerto. Y bueno amigos, ahora sigue sazonar nuestro ribay de cerdos. Vamos a empezar con nuestra mostaza de yon. Esta sirve para que todos los sazonadores que se van a poner en el corte se queden una vez que lo pasemos en el asador. Además sirve para que le dé un poco de sabor. Este sabor, obviamente, pues a mí me gusta mucho la mostaza, por eso preferí u opté por ponerse, la verdad. Entonces aquí se la estamos untando, que quede muy bien en todo el cuerpo del corte. Ahora vamos a ponerle un poco de pimienta. Tenemos aquí la pimienta. Por ambos lados. Ahora sí vamos a poner nuestra sala ahumada. Por ambos lados otra vez. Por último vamos a poner el ruf de café. Para que le dé un toque ahí especial. También, por último, le vamos a poner un poquito de ajo. Un ajo que ya tenemos aquí previamente cortado. Para que le dé, por así, un toque muy bueno. Con un poquito ya, cuando el ajo se rostiza, ya las propiedades ya no son las mismas. Entonces el sabor se aligera y se combina muy bien. Y más con la carne de puerto. Pues bueno, así es como queda nuestro corte ya previamente sazonado. Entonces vamos a pasar ahorita ya al asador. Lo vamos a poner a fuego indirecto. Nuestro asador tiene que estar de 225 a 250 grados Fahrenheit. Ya lo vamos a dejar ahí un espacio de alguna hora, hora y media. Vamos a estar checando la temperatura interna. Que tiene que ser de 60 a 62 grados centígrados. Y al último, lo vamos a pasar a sellar un minuto o dos minutos por lado. Para que se caramelicen toda esta costra que le pusimos. Y ahora sí pasar a degustar. Ya tenemos nuestro ribaí de cerdo sazonado. Y ahora sí vamos a pasar al asador. Lo tenemos, nuestro asador está en una temperatura de 225 a 250 grados Fahrenheit. Que es la temperatura que estamos buscando. Lo vamos a poner a fuego indirecto. ¿Qué quiere decir que va a ser en fuego indirecto? Que vamos a tener nuestro carbón del lado izquierdo y nuestro corte del lado derecho. Entonces vamos a poner nuestro corte durante un lapso de una hora a fuego indirecto. Para posteriormente, en su última etapa, pasarlo a sellar para que se caramelicen los sabores. Y la temperatura que estamos buscando en el corte es de 60 a 62 grados centígrados. Mientras nuestro corte está listo, vamos a pasar a sofreír nuestra cebolla con manteca de puerco. Que ya tenemos aquí lista. La vamos a poner aquí a fuego alto. Y vamos a aprovechar también, ya que nuestro corte va a tener este ahumado. Vamos a poner unos chips de nogal que tenemos aquí. Para que nos ayuden también a dejar ese sabor en el corte. Lo vamos a ahumar también. Vamos a poner unos chips que tenemos. Son de nogal. Estos nos van a ayudar para que se le quede un bonito sabor ahí a nuestro corte. Cerramos. Ponemos nuestra cebolla. Nuestro corte aquí lo sacamos un poquito más a la lumbre. Y ahora sí, lo cerramos. Y aquí lo vamos a dar algunos 30 minutos por lado. Para que después de alguna hora, ya poderle tomar la temperatura para pasar a silencio. Bueno, y ya sellamos nuestro corte un minuto por lado. Lo vamos a sacar aquí para, ahora sí, ya empezar a degustarlo. Pero previamente, lo vamos a dejar reposar de 10 a 15 minutos. Esto para que las partículas internas, que son las que cocen la carne, se estabilicen. Y al momento de cortarlo, no se escape. Que se guarden en sus jugos para que tenga un mejor sabor nuestro corte. ¡Listo! Así es como quedó nuestro ribay de cerdo. Lo acompañamos con una cebolla. Le pusimos ahí, lo adornamos con unos jalapeños, con unos rábanos y hasta con perejil. Esperemos que les guste. Practíquenlo en casa. Me despido, no sin antes decirle que le den like a nuestra página, Laredo Grill. Vamos a tener muchas recetas para ustedes. Y pues bueno, también es muy grato acompañar un corte con una buena cerveza. Aquí tenemos esta que vamos a presentar el día de hoy. Así que, pues bueno, nos vemos la próxima. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!